Sí, tengo una empresa pequeña, está aquí como Callejas. ¿Y cierras como medida de protesta? Sí, cierras casi nosotros aquí, casi el negocio está muerto, ya sabes, no hay clientes, no hay ventas, no hay nada de nada. ¿Y todo por la operación Emperador? Sí, todo, casi. ¿Habéis notado mucho que ha bajado mucho la venta? Muchísimas, mínimo, mínimo 70-60% o mitad ha bajado la venta. ¿Y cerráis solo hoy o abrís también mañana? Pensado, no sé, mañana puede, sí, mañana pensar que lo ha abierto, pero nosotros cerramos casi, pensamos la mes que viene, todos los sábados. ¿Y qué le queréis decir a la sociedad madrileña y española con esta protesta, con este cierre? No lo sé, no he dicho nada, es que encierra nosotros, hombre, es muy cansado los chinos, sabes, aquí. Ahora tienen problemas con la crisis y con todo, este día 16, este problema con este, sabes. Sí, bueno, veníamos a comprar algunos detalles, algo de ropa, algunas cosillas, sí. ¿Y qué le parece el cierre? Pues nos ha pillado de imprevisto. Sí, la verdad nos tomó por sorpresa porque no nos imaginábamos, suponíamos que era como una acción unida de la comunidad china, nos imaginamos que era algo así, pero hasta ahora nos acercamos, estamos leyendo y pues vemos que efectivamente como que se unieron para como protestar por lo que les ha pasado, ¿no? Bueno.